Y tenemos novedades de Donald Trump, que ha estado en relativo silencio desde que dejó la Casa Blanca, ha publicado algunos comunicados respecto a algunos temas, pero, José, ya lo habíamos comentado que sabíamos que Donald Trump de ninguna manera se iba a quedar callado después de dejar el poder, y menos aún cuando le cerraron su cuenta de Twitter. ¿Y por qué? Porque, según anticipó uno de sus asesores, Donald Trump, estaría planeando volver a las redes sociales y con su propia plataforma, además. Recordemos que a Donald Trump le habían suspendido su cuenta de Twitter después del asalto al Capitolio. Estos comunicados que le hemos visto últimamente a varios le recuerdan sus antiguos tweets, claro que tienen ahí más formalidad que los tweets que le veíamos a diario a Donald Trump. Y salieron de la guata. Sí, todos con mayúsculas, en fin, pero se especulaba que él podría crear su propio canal de televisión, pero al parecer eso no va a ser así porque, según Jason Miller, que es uno de sus asesores, en una entrevista a la cadena Fox dijo que dentro de dos a tres meses Donald Trump va a regresar a las redes sociales. Y aquí, según sus palabras, dijo que va a ser algo que redefinirá el juego por completo y que todos van a estar esperando y mirando para ver exactamente qué hace el presidente Trump. O sea, igual como ocurría cuando él tenía su cuenta de Twitter, era su principal canal de comunicación y estábamos todos pendientes de cuál iba a ser su pronunciamiento en esa red social. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Se va a liar alguna compañía? Todavía no lo sabemos porque el único detalle que entregó al respecto fue que Donald Trump ha estado reuniéndose en su casa, en Mar-a-Lago, con distintas personas y que diferentes representantes de compañías han mostrado interés en su proyecto, pero no ha especificado bien cuáles son. Pero Donald Trump siempre lo ha dicho, tal vez yo no sería el fenómeno que soy sin Twitter. O sea, claramente que tener su red social es fundamental en pos de el objetivo que, salvo cualquier eventualidad en el camino, todavía faltan cuatro años, pero Donald Trump ya ha dejado de manifiesto su intención de volver a postular a la presidencia en 2024. Vamos a ver qué sorpresa nos trae Donald Trump. Nos va a seguir dando que hablar, seguramente. Sole, muchas gracias. Gracias. Y tú no son un corte. Vamos.